Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 26 de junio de 2015. Estos son los titulares. Marcharon por la libertad de expresión. Gobierno impone nuevas formas de censura. Tachirenses piden clemencia ante las lluvias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy Lila Moreno, presentando una vez más su Reporte Unidad, que usted puede seguir a través de nuestra página web y también de las diferentes redes sociales. El Colegio Nacional de Periodistas, Estudiantes y Profesores Universitarios se movilizaron este viernes desde Colinas de Bellomonte hasta la Plaza Abrión de Chacaíto para protestar por la libertad de expresión y la autonomía universitaria. El presidente del CNP, Tinedo Guía, comentó que era momento de alzar la voz por las vejaciones de las que constantemente son objeto los integrantes del gremio. Queremos que se respete la autonomía universitaria, el derecho a la información y queremos que seamos respetados como periodistas. No a la censura, no a la limitación del papel para la bovina de los diarios. A la marcha también acudió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Marco Ruiz, quien afirmó que la intención de la actividad era protestar por los más de 300 trabajadores de medios de comunicación cuyo trabajo está en juego por los atropellos del gobierno a la prensa. Es un llamado también al gobierno nacional para que de manera urgente resuelva y dé respuesta a todas y cada una de las solicitudes que han presentado los medios de comunicación impresos de este país. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB, Víctor Márquez, acompañó la protesta. Y la libertad de pensamiento se expresa en el país en la misma medida en que los ciudadanos tienen la posibilidad de recibir a través de los medios de comunicación en un proceso de libertad de expresión la información que ocurre a nivel nacional. La creatividad que caracteriza al venezolano hizo gala en este evento, pues los asistentes manifestaron su descontento con las restricciones al derecho de la libertad de expresión que van acompañadas de limitaciones a derechos económicos y pérdida de la calidad de vida. Un docente caído frente a su triste salario, así se aprecia en esta pancarta. La profesora Lesbia Galarraga nos explica cómo vive un docente instructor con algo más de 3.000 bolívares mensuales. Bueno, realmente lo que está a la vista no necesita una explicación extra. Los sueldos de los profesores universitarios han quedado muy por debajo de lo que amerita de acuerdo a su función dentro del aparato educativo. Realmente no nos alcanza para vivir, ni siquiera tener una cesta básica medianamente aceptable. Otros profesores universitarios se refirieron a por qué el gobierno dedica tan poco presupuesto a la educación. Y el gobierno lo que ha hecho es aplanar las categorías, desmotivando la preparación académica de los profesores. Y la escasez no podía faltar. Con el abono de nuestra nómina, que es nuestra quincena en el Instituto Pedagógico de Caracas, el abono de nómina del día de hoy son 2.096 bolívares y 680 bolívares. O sea, nuestra quincena no llega ni a 3.000 bolívares quincenales. No nos alcanza siquiera para poder comprar estos productos a los bachaqueros. Hubo estudiantes que se vistieron de presos para ejemplificar lo que viven los venezolanos. Un estado de supervivencia ante limitaciones sociales y económicas. No se justifica que en un país donde supuestamente hay democracia, hayan presos por pensar distinto. Porque esos son los presos políticos, están presos nada más por pensar distinto. Cuando no hay libertad de prensa ni garantías para la educación plena de la población, el desarrollo se ve limitado. Para hacer frente a esta situación, los participantes hicieron llamados a votar en los comicios parlamentarios. Y es que sobran razones para defender este sagrado derecho. Ante un Ejecutivo Nacional que impone cada día nuevas formas de censura a la información, no solo limita a los medios de comunicación, sino también al ciudadano común. El término hegemonía comunicacional va más allá de solo controlar a los medios, según explicó el investigador en el área, Marcelino Bisbal. Si por hegemonía queremos entender la omnipresencia de un sector sobre el otro, generando mecanismos de intimidación, de censura, de autocensura, de miedo en términos generales, a partir de las leyes que ha venido estableciendo el gobierno frente al tema de la libertad de expresión y frente a los medios de comunicación social, diría que el gobierno sí tiene tal hegemonía. Sostuvo que desde inicios de este régimen se construyó toda una plataforma jurídica en contra de la libertad de expresión y ahora busca atacar la plataforma digital. Estamos entrando, a mi manera de ver, en otra fase, que es lo que yo llamo la censura digital. No solamente se censura medios electrónicos como el portal de la patilla.com, sino que también estamos siendo espiados de alguna manera a través de la confiscación de cuentas telefónicas, de cuentas de correo electrónico, etc. Yo creo que por ahí va la nueva ofensiva. A propósito de esta modalidad de callar a los ciudadanos, la ONG Foro Penal recordó que a la fecha seis tuiteros siguen detenidos. Por haber emitido mensajes de Twitter que se ha considerado como instigación pública, como una novedosa situación dentro de lo que es el encarcelamiento por motivos políticos, se encuentran Leónel Sánchez, Inés González, Lessi Marcano, Giné Hernández y Víctor Ugas. El control de pautas publicitarias y entrega de papel a los medios impresos son otras alcabalas que atentan contra el derecho a estar informados. Y en materia de política, el dirigente de Primero Justicia y candidato al Parlamento, José Manuel Olivares, aseguró que el cambio en el reglamento electoral hecho por el CNE a menos de seis meses de las elecciones evidencia la falta de independencia de los poderes públicos. Todo nuestro país ayer fue anunciada la paridad, la paridad para las planchas de la mesa de la unidad. Esto no significa más que el inicio de la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos felicitar a Nicolás Maduro. En definitiva, Nicolás Maduro y Isabel Ucena parece la misma cosa. Hoy nos demuestran que no hay independencia de los poderes. Hoy nos dan una razón más para votar. Olivares reiteró el llamado a votar a través de la tarjeta única por la unidad democrática. Debemos decir que tenemos una oportunidad histórica de tener candidaturas únicas, comando único y tarjeta única. Este no es el momento para individualidades. Y a propósito de lograr un cambio en el país, dirigentes de Primero Justicia tomaron las calles del municipio Sucre, en Caracas, para concientizar a los ciudadanos sobre los problemas económicos de las madres a la hora de costear los uniformes escolares. En el año 2012 nosotros podíamos vestir a nuestros muchachos, por lo menos pudimos comprar dos mudas de diario y un uniforme de educación física. En el 2013 no nos alcanzó para el uniforme de educación física. Este gobierno hizo que muchos muchachitos fueran a hacer deporte con los zapatos de goma apretados. En el 2014 ni para la camisa nos alcanzó. No pudimos vestir a nuestros muchachos. Y en el 2015, señores, esto es una burla para las madres venezolanas. La temporada de lluvias ha sido inclemente con algunas regiones del país. Las fuertes precipitaciones de los últimos días han causado derrumbes, desbordes de quebradas y colapso en sectores del municipio San Cristóbal, estado Táchira. Funcionarios de protección civil local solicitan al gobernador decrete estado de emergencia. Las inundaciones han causado el desalojo de al menos cuatro familias, mientras que otras doscientas están en riesgo. Los funcionarios de los organismos de rescate han atendido la situación y advierten otros peligros. Parte de la montaña cayó y trancó la entrada hacia unas viviendas que están ubicadas, por decirlo, hacia el otro lado. En el sitio, seis viviendas donde habitan entre 29 y 30 personas. Tiendole un llamado a los organismos nacionales y regionales a abocarse a atender esta emergencia. Son más de doscientas familias que se encuentran en riesgo. A las seis de la mañana pudimos evidenciar la crecida del río Torbes a la altura del sector La Playa, donde parte del río entró a la vialidad. El gobierno municipal y protección civil siguen alertas en las zonas vulnerables al derrumbe. Continuamos alerta, monitoreando los sectores de alto riesgo, motivado a que las precipitaciones en la ciudad no han cesado en más de doce horas en esta zona. La temporada de lluvias se extenderá en el país por varios meses. Cerramos nuestra emisión con una noticia que entristece al gremio periodístico. Pedro Llorens, destacado comunicador social, con más de cuatro décadas en el ejercicio del periodismo impreso, falleció este viernes. Laboró en el Nacional, en el cual también era asesor editorial. Sin tapujos ni autocensura, expresó a través de la palabra su crítica a la política del gobierno nacional y siempre estuvo al día con diversas temáticas, aportando relevante información a través de sus artículos de opinión. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.